¡Puesen! ¡Puesen! ¡Sexi! ¡Garling! Los tres jugadores del luchador, ¡Andro! ¡Puesen! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con huevos wey, son de dieta Ay wey Eeeh, ole Con pendejo wey Beso, beso, beso Le gusto Passala, passa sobres se la chiflaron pero que lucha se lucha cabrones por eso pagué ay dame la mano ay wey que chima amor mas punto ay locas me gustabos wey beso 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 sol sol ahí el chilango es 토 chilango punto ¡Y acabalo! ¡Sobres! ¡Sobres! ¡Capolina va la verga! ¡Son de dieta! ¡Ah cabrón! ¡Ay, comadre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamadre! ¡Ay! ¡Hola, Chilango! ¡Olé! ¡Barbero! ¡Olé! ¡Fue penal! ¡Fue penal! ¡Ay! ¡Un tope, un tope! ¡Apenas fue el pinche tamalero! ¡Apenas fue el pinche tamalero! ¡Pinche gasajo! ¡Junto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Órale, güey! ¡Cuéntale! ¡Inméntidense! ¡Junto! ¡Apenas! ¡Ah, pendejo! ¡Ay, métete! ¡Dales, comadre! ¡Se acaba la wey! ¡Ah! ¡Pichy peluca! ¡Pendeja! ¡Esa llave! ¡Pendeja! 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 ¡Pendeja conmigo! ¡Pendeja! 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 ¡Qué quieres, wey? ¡Ya vete! ¡Ya vete, wey! Besos, besos.